Saludos viejaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Os voy a traer aquí hoy un mazo de Lingwar básico de 20.000 viales o menos, no me acuerdo. Algunos se me han quedado en 20.000 viales, otros 19.000, 18.000. Pues esto es un mazo de Lingwar basado en Lingwar. Si alguien no conoce a Lingwar es una carta que si tienes 10 cartas más y has jugado 10 cartas que no son combatientes, se puede convertir en un sagrado, un 10-10 que te cura 5 cartas y te da 5 cartas de robo, o Lingwar del Dragón maligno, 10-10 con asalto, que se puede asaltar a los bichos con guardia, pero no puede tradear, solo pega la cara. Puede ser el mazo, mazo de Lingwar, todos son cartas de no combatientes menos, algunos combatientes como Roy que te da hechizo, el dragón adormilado que te da el huevo, como veis todos dan cosas. Le damos a seguir el dragón que también da removal o rampeo, le damos la conflagración, carta básica para limpiar mesa, para limpiar mesa, el dragón para meter un poco de presión, galúa para ramoval y también para robar, rampeo, el torbiño acetáceo para llenar mesa, ramoval, como veis es un mazo que lleva mucho mucho ramoval, llevamos también 3 visiones del dragón para robarte, Lingwar si quieres muy muy mala suerte te va a robar uno de estas dos, o Lingwar o el delirio. Y nada, vamos a probar el mazo, vamos a ver que tal va, vamos a ver como se maneja, y nada, vamos a por ello. Vale, un clerical. Conta clerical, no debería ir mal esta lista, porque no meten demasiada presión al principio, y solo hemos llegado bien al turno 10 y reventarlo con Lingwar. Bueno, el barranco no lo quiere, el oráculo no lo quiere, y el dragón, si, va a poder querer. Vale, damos el delirio. Vale, a ver que juega el turno 2, puede ser leones, puede ser penco. Vale, vale. Aunque me gustaría matarle al león, prefiero rampear. Esto lo mataré. El siguiente turno para amasar Roy, para rampear más. ¿Por qué quiero rampear tanto en esta partida? Con los delirios del dragón, vale. Entrada antes, rampea antes de llevar delirio, y un delirio bien tirado, partida muchas veces. Para esto. Ya no necesito tanto rampeo, me parece a mi. Venga el rampeo. Este rampeo es más rampeo. Este rampeo es más rampeo. Y con el siguiente tú no puedes jugar al dragón, hola culo. Este rampeo va a ser bueno, C3. Me puedes escoger el rampeo, eh. También. Yo creo que no lo voy a tomar. Vale. Va a correr con los leones. No me está haciendo demasiado daño. Este rampeo me parece más interesante. ¿Por qué? Porque con esto voy a robar. Se va a romper, me va a poner en 7. Y en 7 ya esto es robar. Y eso va a ser muy bueno. Con esto me va a dar lingua. Casi seguro. Con esto me va a dar lingua. Eh, puedo rampear, puedo limpiarle. ¿Por qué? Porque así puedo jugar delirio. Puede que no lo quiera jugar. Le damos doble lingua. Y llevamos 5 chisones. Vamos a decir todavía. Todavía. Todavía creo que no voy a... A jugar. Voy a jugar esto seguramente. Mataré algo. A Galua. El aliento blanco. Te da las cartas. Y el otro aliento puede romper. Tengo un combatiente de amuleto enemigo por 4. Interesante. Si quiero poder romper esto. 5 y 4, 9. Podría mandar uno. Pero yo he quedado limpiarlo todo. Voy a limpiar aquí. Habría que dar, eh. De tal forma el aliento negro. Para luego. A limpiar. Y el siguiente turno va por ejemplo. Juego al aliento negro. Le rompo esto. Juego al roi. Ya vamos viendo, ¿no? Me llena toda de bichos. Esto puede acceder aquí. Creo que hay mucho más interesante romper esto. Le fastidia a los leones. Le fastidia mucho más. Un poquito. Pongo aquí. Juego esto. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Vamos ya por 8. Así es. Si juego por ejemplo con fragatación, espada. No. Mientras. Mientras. Mientras no ataque. Estamos bien. Vale. Esto es mejor. Esto. No lo voy a jugar, evidentemente. Esto es lo que vamos a jugar. Primera lingua. Claro que él me puede reventar con los leones. Me va a faltar tú. No. No, me va a faltar tú. Me va a morir, tío. Me va a faltar tú. 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 Pues he intentado lo más que puede. Me puedo curar. Bueno. Lo voy a enseñar por la mano. El lingua. Ahora me muero. Me va a faltar. Me va a faltar. Me va a faltar. Pero así funciona el mazo, ¿vale? Evidentemente un mazo de leones. Eh... Aunque he dicho de clerical... Te da tiempo. Pero el leones... El mazo de leones es bastante agresivo como para ganarte, ¿vale? No pasa nada. Creo que... Se ha visto el mazo perfectamente. Y vamos a hacer otra partida. Vale. Un negromante. Vale. Nos vamos a quedar... El mapa del tesoro. Nos vamos a quedar el de este. La conflagración no está mal. Pero no. Hacemos rampeo y el mapa del tesoro. Porque bueno. Que nos coste uno. Vale. Bueno. Otra vamos a ramabar. Eso está guay. Esto me va a dar una carta... Que puede ser útil o... O inútil. Pero me va a dar una carta. Lo voy a dar un poquito mayor aquí. Oh, es muy bueno. Esto es muy bueno. Porque justamente me va a dar lo que necesito. Cartas. La otra es. Agomba. Vale. Control animado. Esto es muy bueno para robarme los Goliath World. Contra reanimador esto no va a ser muy bueno. Delirio si puede ser bueno. Uff, hay una otra en ese maletillo. El siguiente turno tendría turno 3, no turno 4 y podría jugar el otro roi y la lengua. Hemos sacado el hechizo. Después del delirio ya me puedo buscar el lingua, con suerte. Ahora hay que rampear, eh. Con todo este mazo hay que rampear porque... Cuando llega su turno 8 o 9 empieza a sacar 7 a 7 mortales. Así que pillamos rampeo. Empeamos. Tiene turno rampear y robar seguro. Que no importa, que el lingua no tenga descarga, vale. Que me lo robe ahora, me lo robe dentro de 3 turnos. No creo que sea relevante. A ver que baja él. Baja algo que pueda matar con el aliento, se puede quedar muy bien el turno. A ver con el aliento, eh. Lo vendrá. Campeo. Aliento, aliento, torbellino. O aliento, aliento, visiona. Bueno. Ahora jugamos las otras visiones. Tornillo de gracia, por ejemplo, que era guay. No se vea. Bueno para él. Se ve desesperado y dice, pfff, necesito aquí poner algo, y no lo vea. Ya me lo ha hecho. Eso es bueno para mí. Dice, no le quedan llamados por cena. Vale, esto aquí. Le damos lingua, ¿cómo vamos de descargado? 9. Así que ya lo puedo cargar. El siguiente turno... Lingua es de 12, ¿no? La cara. Yo creo que no... El siguiente turno no porque es turno 9. El siguiente turno podríamos jugar delirio. Pegarle si no limpia en la mesa. Con el delirio y lingua lo dejan muy muy bien. Acá sale. Si hace lo típico de llenar mesita, así bajamos mucho bicho, el delirio se queda estirado. Hacerlo, ¿no? Un bicho más. Perfecto para delirio del dragón. Vale. Le damos lingua en la cara. Lo puedo alejar a uno. No hay ninguna fuerza, un bicho el señor. Lo es el segundo turno. Lo es el segundo turno. Tienes que tomar en la mesa. Lo es el segundo turno. Lo es el segundo turno. Tienes que tomar en la cara. Lo es el segundo turno y el señor el señor. Así es que lo obligo a matármelo. Entonces, yo no estoy muerto y puedo... Vale, voy a perder con ambos. Vale, eso no lo tengo que dar, no lo tengo que hacer. ¿Qué me da aquí cartas? 5, 5, esto. Esto me da cartas, seguro. Nada, va, pero es muy caro. Y nada, esto que... Y esto es... Hato de que Alun Lingor y matele. Es así, el mazo. No tiene más. Supongo que... Te mando. Es normal, ¿vale? Este mazo, yo supongo que está igualado. No es que el suyo sea muchísimo mejor. Pero bueno, hemos podido jugar un Lingor, pero no ha sido suficiente, ¿no? Necesitábamos los dos en la mano, simplemente, y ya está. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al like. Podéis compartirlo con alguien que esté buscando mazos nuevos básicos. Y suerte en vuestro camino a viajaros. Adiós.